Hola a todos, deseando que se encuentren muy bien. Este vídeo es para hacer una especie de seguimiento acerca de los vídeos anteriores de los cornudos felices. Y aunque yo sé que este tema pues es interesante a nivel psicológico, es excitante a nivel de fantasía y existen muchas variedades. Como yo ya les expliqué en el otro vídeo, pues yo hago un seguimiento acerca de alguien que pues yo comentaba en el vídeo anterior y también me han mandado algunas historias muy similares. Y sobre todo me conmovió mucho el comentario que dejó aquí alguien que empezó a experimentar este tipo de relación y que posteriormente se divorciaron y también ha tenido problemas en su familia. Entonces, aquí yo quiero que lo veamos más allá de esa excitación. Yo pienso que las personas son libres de vivir su sexualidad como quieran. Por ejemplo, los cornudos, si están de acuerdo los dos y están felices, pues ellos tendrán su razón de vivir. Pero cuando se da en el cuadro sistemático repetitivo, es decir, que ese es el tipo de relación, no es un juego aislado que se da de vez en cuando para animar la relación o para causar que la relación vuelva a tener esa pasión, sino que ya se vuelve, pues, una normalidad. Esto puede llevar a que haya problemas. Yo sé que todas las parejas tienen problemas y una relación no es porque tenga una práctica u otra práctica, porque haga una cosa u otra cosa que va a permanecer para toda la vida. Porque es mucho más complicado que eso para que una relación de pareja sea estable. Entonces, hay una historia que me mandó alguien que decía que, bueno, él ha tenido una vida normal con su esposa por mucho tiempo y después me parece que se divorció de la esposa o algo así. Y conoció una mujer más joven que él, porque él pasó mucho tiempo con su esposa sin ninguna experiencia diferente a la experiencia normal de pareja. Y esta mujer, pues, más joven, muy abierta, muy ardiente, pues, estuvo dispuesta a que experimenten otras cosas. Y cuando hablaron acerca de que él sea un cornudo, bueno, en inglés lo llaman el cockholding, es como muchos cornudos se identifican, que quieren ser el cockhold. Entonces, pues, los dos estuvieron de acuerdo, pero ella le pedía que él, el amante, sea, pues, bien dotado. Él recuerda que tenía un amigo y este amigo era muy bien dotado. Fue a su casa, le habló, le propuso, él aceptó. Y, bueno, pues, su novia le dijo que iba a hacer una relación sumamente sexual superficial. Pero, bueno, al momento que ya llegó a la relación íntima, pues, ella viendo que este hombre estaba mejor dotado que él, se volvió loca y se olvidó de todas las condiciones que iba a hacer algo superficial y se volvió algo muy intenso. Y, pues, él dice que incluso, pues, le causaba muchísimo morbo de ver ese miembro tan grande, ¿no? Con su chica y luego, bueno, se han separado, pero él no deja de pensar en esto. Es decir, que ya no puede volver atrás porque es como algo que él experimentó y es como, como ya no me conformo con menos. Ya no puedo sacarme de la mente. Esto le pasó también a la primera pareja que yo les comenté, este hombre, que después su mujer ya hizo su vida con otra persona, se divorciaron, pero él siempre vivía buscando una mujer que representara al rol de esta mujer. Quiere decir que esto le causó tal impacto que él decía, pues, no, es que yo quiero una mujer que esté dispuesta a repetir esas experiencias porque esas experiencias a mí me estremecían. Y, pues, este hombre, pues, ha tenido ya múltiples novias, pero él siempre dice que ninguna da la talla. Si acepta, si hay alguna que acepte, pues, no disfruta. Es como si lo hiciera por compromiso. Las otras no quieren y no ha vuelto a encontrar. Él dice, yo quiero una mujer que sea bien PU y no la encuentro. Entonces, yo creo que también a este hombre de la historia anterior que les acabo de contar, pues, le pasa lo mismo. Esto puede causar un impacto en la persona. Ahora voy a hacer el seguimiento del segundo caso que yo les conté anteriormente. Y él está ahora mismo casi, me parece que está ya casi en divorcio porque él no participa. Solamente él se entera. Y prácticamente ya es años que no tiene intimidad con su esposa. Simplemente él se autocomplace con lo que la esposa le cuenta y le muestra y le dice todo lo que ha hecho. Pero ya su esposa cada vez va a más, a más. Es decir, ya no es con uno, ya no es con dos, ya no es con tres, ya va mucho más y cada vez se supera más. Entonces, ha llegado un momento que él dice, ya no puedo, ya no puedo más. Porque parece que al mismo tiempo le da rabia, al mismo tiempo le da excitación, al mismo tiempo se siente cada vez más disminuido como hombre. Entonces, aquí sobre todo, aquí yo quiero aclarar que podemos darnos cuenta ese impacto mental que causa en estos hombres. Ese es un impacto mental, es decir, está siendo una experiencia traumática. Tienen que saber que muchas veces el cerebro, para defendernos de algo que nos hace daño, pues lo que hace es que eso que nos haga daño, al mismo tiempo nos cause placer. O sea, es una forma porque si no estaríamos en un sufrimiento total. Entonces, yo creo que esto, lo que le está causando a estas personas es un estrés mental. Entonces, él ahora mismo empieza a fantasear demasiado, pero al mismo tiempo es como que ya le tiene odio a su esposa porque él no participa tampoco. No es lo mismo que el otro. El otro sí participaba activamente. Lo que sucede es que luego la esposa se enamoró de otro que nunca estuvo en el trío, jamás, pero ella se enamoró de otra persona que conoció así, sin más, sin siquiera tener intimidad, porque el amor no viene con el sexo, es decir, ella se enamoró de la persona porque pues empezaron a tener contacto, a conocerse y se enamoró de la persona sin tener sexo. Entonces, ella dejó esa vida de libertad con su anterior esposo y se acabó. El que quedó traumado fue él. En el segundo caso, ahora están en proceso de divorcio. Me parece, no sé, él todavía tiene la esperanza de que no se pierda el matrimonio, pero pues no sé si ella pueda volver atrás. Sin embargo, también le causa un impacto a él, también está sufriendo. Y un último caso, que se trata de un hombre que es cornudo involuntariamente, pero que él acepta porque el trabajo de su esposa es un trabajo sexual, bueno, es una trabajadora sexual. Entonces, él se enamoró de ella y él la acepta así. Sin embargo, él dice que pues cada vez que él sabe que ella está con algún cliente, pues él entra como ansiedad, a pesar que ella le dice que pues muchos ni siquiera hacen nada con ella. Bueno, me imagino que ella trata de suavizar también. Bueno, no sé qué es lo que pase tampoco, pero aunque él lo haya aceptado y todo, en el fondo también tiene un impacto y me dice que lo que él quiere es vestirse de mujer y hacer lo mismo que hace ella. O sea, es como que una forma de liberarse. Entonces, para los hombres que estén viviendo esto, quiero decirles que, bueno, nadie tiene por qué juzgar los gustos de cada uno, ¿no? Pero que tengan cuidado del impacto que pueden tener en la mente cuando esto no está controlado. Es decir, nosotros mismos tenemos que controlar y poner los límites, las reglas, incluso cuando se trata de sumisión. En realidad, aunque un hombre sea sumiso al 100%, una mujer, siempre hay que tener nuestros límites y siempre hay que tener los puntos claros para que no se confunda el hecho de ser sumiso con el hecho de ser abusado o falta de respeto o los límites que hay adentro de la relación. Entonces, para tener un equilibrio como ser humano también. Leí otro comentario de alguien que decía que no importa, por ejemplo, si la mujer tiene un hijo de otro porque, de todas formas, hay muchas familias recompuestas que tienen hijos de otras personas y al final son felices, forman un hogar. Bueno, yo no sé si este hombre ha tenido hijos. Hay que decir que un hijo es algo muy serio, es un ser humano, no es una mascota y hay que tener mucho cuidado con esto y hay que tener mucha madurez. Por ejemplo, si una pareja no tiene hijos y quieren vivir experiencias, pues perfecto. Las parejas que tienen hijos viven estas experiencias muy lejos del cuadro familiar. Por ejemplo, he visto parejas que dejan a los hijos con los abuelos y se van un fin de semana a otra ciudad y es allí donde ellos, pues, hacen lo que quieren hacer. Entonces, siempre es de una manera organizada, de una manera responsable, de una manera madura. Entonces, no es cuestión de decir, no, no importa, porque un ser humano está formándose desde el momento de su concepción y después también no sabemos cómo vamos a reaccionar ante este ser humano, porque imagínense que tal vez la relación cambia, tal vez ya se cansaron de eso o no se cansaron o lo que sea, no sabemos qué puede pasar. Pero, por ejemplo, ese ser humano que está allí siempre recordará esa acción. No es lo mismo que una familia recompuesta, porque eso es otro tipo de relación. Entonces, no es lo mismo. Bueno, yo aquí solamente quería hacerles un seguimiento de estas historias. Me gusta que me cuenten. Escríbanme en Instagram si tienen alguna historia que contar, porque yo veo que hay muchas similitudes y me encanta leer los mensajes, porque así yo tengo una recopilación. Bueno, simplemente decirles que tenemos que tener el control, nuestro propio control, porque después puede ser algo que esté perturbándonos la vida. También, aunque quieran llevar como un estilo de vida, como el cornudo, también poner estos límites. Y después decirles que tanto hay hombres que quieren hacer este papel, como mujeres que quieren que su hombre haga ese papel. Entonces, pues, lo importante es encontrar a la persona correcta y hacerlo de la manera correcta. Y, sobre todo, yo los digo, nada más como consejo, que hay el control de que no afecte de una manera negativa la mente de esas personas participantes y, sobre todo, si hay familia de por medio. Bueno, espero que les guste el video. Si les gustó, denle like. Si les gusta el contenido de mi canal, suscríbanse, que estén bien. Si les gusta el contenido de mi canal, suscríbanse, que estén bien.